Chaski Deportivo Después del fútbol, perdón, he trabajado con chicos y hay algunos que han llegado a buenos niveles en el fútbol, no solo ecuatoriano, sino internacional. Yo creo que con principios, luchando, la disciplina, la honradez, son factores muy fundamentales como para que se vaya buscando un futuro mejor. Recordar la etapa activa, pero lo más importante es lo que se ha compartido como amigos, eso es lo que dura y por eso nos seguimos manteniendo unidos, nos seguimos viendo, nos seguimos compartiendo para recortar todas esas anécdotas que uno vivió. La amistad, la amistad con los que tuve la oportunidad de compartir en algunos años, creo que eso es fundamental, se mantiene hasta hoy con muchos porque hemos acudido a algunos torneos como el que se está presenciando ahora y creo que es eso, la amistad y el respeto es fundamental. Iba a divertir pero con una responsabilidad mayor, ahora acá nos venimos a divertir pero sin responsabilidades como las anteriores, así es que venimos a hacer lo que nos gusta, lo que hemos hecho siempre. Uno le cambia el entrenador, hay distintas formas que ellos quieren que uno juegue, pero yo creo que Liga se caracteriza porque tiene en sí, en las bases de jugadores, es el buen trato del balón, entonces eso es esencial y se ha mantenido hasta ahora. Todo lo que se hacía dentro del campo de juego iba en conjunto con la amistad porque un equipo se basa en eso, no solamente ser buenos jugadores sino hay que ser buenos compañeros, buenos amigos. El arco estaba Patricio Gallardo, igual Adolfo Bolaños, Marquito Moreno, Fabián Sandoval, el flaco Mero Valencia, el tiburón Figueroa, Lucho Corrales, Almedio y Chiche, Chiche Cáceres, Ricardo Armendariz, Pocho Moraes, jugaba, estaba yo, José Moreno, Ricardo Porras, el negro Samañego, adelante, Paulo César, Mauricio King, la mayoría, me disculpa algunos y me estoy olvidando, pero son bastantes años, pero grandes recuerdos con ellos. En el 81 de quedar vicecampeones, jugamos Copa Libertadores, tuve la oportunidad de compartir con Polo, creo que es uno de los jugadores más técnicos que dio el país, según mi concepto, hay otros también que tienen muchas condiciones, Alex, todo, pero yo creo que en sí la situación, ahora no es que ha cambiado, sino que hoy es muy distinto, como digo, a los esquemas que cada uno de los entrenadores pone en su equipo. Entre una u otra persona hay más afinidad, pero lo importante es la amistad que se llega en grupo, y eso es lo que generalmente en los equipos que logran objetivos importantes es porque hay eso, porque hay ese compaginamiento entre todos, como grupo, como amigos, y como les digo, no solamente como compañeros, sino como compañeros y amigos. Era un equipo que todos jugábamos muy bien, me acuerdo en el 81 teníamos una reunión entre compañeros y decidimos que vamos a que salga goleador Pablo César, entonces casi todos jugábamos para él, para que él haga los goles, y todos estábamos contentos porque formábamos un solo grupo. En el 88 al América, íbamos perdiendo 1-0, yo entré al cambio porque no había entrado de titular, y en el área me dieron una bola, yo hice un sombrerito al defensa, y antes que caiga rematé, y con ese 1-1 después ganamos 2-1, o sea, fue importante ese gol. Fue Pablo uno de los mejores delanteros que tuvo Liga. Claro que sí. Eduardo, ¿en la actualidad? En la actualidad, tengo una escuela de fútbol, tengo en Pomazqui, se llama La Canchita, estoy a las órdenes, cuando quieran, les enseño a todos los niños desde los 5 años en adelante. La honestidad que teníamos dentro del campo de juego, honestidad me refiero a que uno entraba al campo de juego y no dejaba nada, no se guardaba nada, sino tenía que entregar todo por el servicio de la institución, por los amigos que estaban en el campo de juego, por la gente que iba al campo de juego. Yo tengo una palabra, yo me quedo con lo de antes, con la tecnología de ahora, yo creo que si antes hubiera existido la tecnología que hay ahora, muchos, muchísimos de los jugadores que tuvimos la oportunidad de estar aquí, hubiéramos actuado en el extranjero. Lamentablemente antes no se daba tanta posibilidad, era muy restringida las cosas, no había mucha comunicación, el directivo pensaba de otra manera. Entonces hoy tienen una amplitud que, buen jugador, no hay ningún problema y puede salir al extranjero. Antes éramos un poquito vetados en ese aspecto, no se podía conversar con ningún tipo de persona porque se pensaba que se estaba en contra del equipo. En el 90 estaba Gallardo, la alineación del último partido Gallardo, Samaniego, Ortega, Mina y Zambrano, Castillo, Berrueta, Marcetti, no, Marcetti no estuvo, Pichipáez, Juan Guamán, el Flaco Arguello y Vilchas. Que cumplan los objetivos, que siempre tengan en mente que todo lo que uno se piensa para un futuro se puede conseguir. Sean honestos, sean disciplinados, llévesen bien, disfruten de la vida, no se dejen llevar por, no quiero hablar de directivos porque si hay buenos directivos, pero sean unos mismos y disfruten, disfruten de la vida que es lo mejor. Igual, yo creo que uno en la vida tiene que disfrutar lo que está haciendo, pero con responsabilidad, eso es lo que tiene que hacer uno dentro del campo de juego y fuera, en la vida en general. Chaski Deportivo 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 ¡Gracias!